Hola, hola, hola. Hoy en Lunes Culinario te enseñaré mi técnica para hacer sopas rápido. En una cacerola que esté muy caliente con lumbre alta, le vas a poner a lumbre media y vas a vaciar tu sopa, la ordinaria que uses siempre. La vas a estar moviendo y cuando empiece a dorarse, le bajas a mínimo para que no se te queme. Siempre la tienes que estar moviendo porque si no se va a tostar de un lado y del otro va a quedar crudo. Y ya que está, la vas a vaciar en un plato o en un bowl y vas a seguir así con todas las sopas que quieras, o sea, para que tengas diferentes variedad en la semana. Vuelves a hacer la misma operación, bajas la lumbre, la terminas de dorar y la vacías. Vuelves a subir la lumbre y empiezas a mover. El consejo que te doy es que nunca dejes de mover y que las vayas vaciando en diferentes toppers. Bueno, ahora es importante que las estés así moviendo y lo dorado que sea a tu gusto. Pronto, yo voy a hacer en esta ocasión cuatro y te voy a mostrar cómo hago una última. Bueno, es decir, con una que se me antojó. Ah, también que por ejemplo las grandes vas a ver que primero se fueron a empezar a dorar las orejitas, pero no te preocupes, tú sigues moviendo. Ya sean chicas o grandes, las sigues moviendo. Y en la semana, las vas guardando y en la semana nada más licuas tu jitomate. Bueno, yo la hago con jitomate, ajo, cebolla y un trocito de cilantro. Y no me gusta colarla, pero si tú quieres, la cuelas. Entonces, cada dos cucharadas es una ración. Entonces, el día que quieras hacer una, nada más licuas tu jitomate, agregas tu sopa, le mueves para que no se pegue y la dejas como 20 minutos que se cosa. Ya cuando estén frías, las sopas, porque calientes no, cuando ya esté frías, las puedes devolver en sus bolsitas o si no en bolsas limpias para almacenar. Yo aquí estoy vaciando todas mis sopas tostaditas ya frías en las mismas bolsas con su mismo nombre para que las puedas almacenar. Más o menos estas cuatro bolsas me duran como, no sé, un mes, porque pues también hago otro tipo de sopas como pastas, como cremas o como sopas de verduras y eso. Entonces, yo las doblo así para que no se me... Les pongo una cinta de masking. Bueno, yo las doblo así y las guardo así. Entonces, es lo que te recomiendo, pero puedes ponerle un broche u otra cosa que tengas. Te recomiendo que cuando abres tus bolsas, las cortes con tijera en lo más derechito para que el corte se ve prolijo y puedas guardarlas. Yo te recomiendo que las pongas así, porque tienen sus bolsas los nombres, pero puedes ponerlas en bolsas transparentes de plástico. Bueno, tengo este bote donde las almaceno. Entonces, ya cuando necesite, saco la que quiero y pongo las cucharadas en cuanto a las personas que voy a preparar el jitomate y ya en 20 minutos está lista nuestra sopa. Aquí vemos que ya está hirviendo mientras guardaba mis sopas, pero mientras va hirviendo tu plato también le puse unas patitas de apio. Mientras se está cociendo, pues ya tú puedes preparar tu agua, la ensalada o el plato fuerte. Y esto te ahorra porque ya tienes tu sopa en menos de 20 minutos. Más o menos mis sopas duran un mes porque luego las intercalo entre cremas y, bueno, ya te había dicho, ¿no? Todo lo demás. Esta es la receta de hoy. Espero que también la hagas. Si te funcione, si te funciona, me lo dices en los comentarios. Bueno, gracias por verme. Que tengas muy bonito inicio de semana.